yo no sé yo me grabé ahorita el intro de este vídeo y el audio no se escuchaba así que lo voy a hacer otra vez me estaba grabando mi outfit de hoy de cómo voy a ir tengo una imagen por aquí para que me vea así es como voy a ir para una competencia que hay de crossfit yo voy a apoyar a mi entrenador él se llama aj y él ya mismo dentro de una hora le toca otra vez el turno de poder competir y nada igual para allá es la primera vez que voy a un evento así estoy bien contenta un poco nerviosa aunque yo no soy la que voy a participar ni nada pero este lugar de crossfit fue uno de los crossfit que yo fui cuando me mudé a ocala yo llevo aquí dos meses en ocala para los que no saben y yo estuve buscando un lugar donde hacer mi crossfit yo hago crossfit como dos dos veces mínimo la semana he encontrado que hacer ejercicios en grupos y un entrenador que me diga qué hacer es increíble porque me relaja la mente no me siento que estoy haciendo ejercicio y además que son es retante siempre es retante y eso a mí me gusta y pues nada ese lugar que voy a hacer crossfit fue uno de los sitios que visité y de lo que estoy bien contenta es que yo siempre que terminó un lugar terminó bien hoy y si no le gusta cómo terminó la persona por por equis razón porque por ejemplo no me quise hacer la matrícula en ese crossfit eso pues ya es algo verdad de la persona pero yo en como tal yo le dije mira encontré este crossfit que me gustó decidí firmarme en este otro así que muchas gracias por la oportunidad y ellos me dijeron no no hay problema qué bueno que encontraste un lugar donde estar y eso es lo bueno de siempre terminar bien con las personas porque las puertas se quedan abiertas y nada era por allá a la izquierda y ahora es por aquí a la izquierda me pasé ok me pasé de la salida pero y eso vamos a verlo te voy a llevar yo no sé si tú has visto un evento de crossfit eso es que a veces es en grupo a veces es individual en esta ocasión es individual el entrenador yo lo vi con otras tres personas en el instagram en el grupo pusieron un mini vídeo de ellos haciendo el crossfit uno de los eventos porque cada ciertas horas les toca entonces son las 3 y 36 y a las 4 y 40 les toca otra vez así que yo voy por allí a ver si puedo confraternizar un poquito con ellos y a ver cómo se siente estaré en una competencia de crossfit y 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 acabo de llegar yo no sé si aquí donde me estaciona me puedo estacionar pero yo voy a preguntar porque dice que si no te mueven el carro y te lo sacan de ahí está en downtown donde esté este sitio y es bien bonito un saludo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, asegúrate de que tus bolsas están sentadas a la altura correcta, asegúrate de que tengas el tamaño correcto. El coach, él que está aquí y el equipo. Son tres en total. ¿Son tres totales? Ok, sí son tres en total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ten seconds on the clock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Five, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!